Desde muy temprano, personal de parques y jardines se está dando a la tarea de hacer la limpieza general de lo que son los estanques que se ubican en el parque del licenciado Benito Juárez García de esta ciudad de Álamo, Temapache, Veracruz, donde pues están haciendo la limpieza para que los peces que se encuentran aquí, las tortugas, tengan las condiciones adecuadas en donde sobrevivir, ya que en muchas de las ocasiones las personas tiran desperdicios, basura en estos estanques, lo que hace una contaminación importante sin embargo se está pidiendo a la ciudadanía que pues que mantenga limpias estas áreas como podemos observar, la limpieza se sigue haciendo esta mañana de miércoles 21 de diciembre del 2016 ¡Gracias!